Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizenbooth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos dicen que su guapo es de gil le sacó el dedo del medio por casualidad, será verdad, se podía eso, veré el vídeo para copiar eso jajaja los fans se ríen mientras su guá de idol levanta accidentalmente su dedo medio durante una actuación. Idol realizó una actuación excepcional en el festival universitario de la universidad de Keimjung y recibió una inmensa cantidad de amor de los fans. Este año, la universidad de Keimjung ha invitado a Psy, Idol Eiff a actuar para el festival de primavera de 2022 de la escuela, y el grupo de chicas actuó el 17 de mayo. Después de la actuación, los fans compartieron el vídeo de la actuación del grupo de chicas y publicaron fotos del grupo. En particular, su guá llamó la atención cuando se la vio levantando el dedo medio. Su guá estaba haciendo una expresión facial de punk rock mientras hacía el gesto de la mano rockon, pero olvidó que estaba sosteniendo un micrófono en su mano izquierda a su vez, levantando accidentalmente su dedo medio. Rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho y agitó frenéticamente la mano y se corrigió a sí misma. Los fans se pusieron de cabeza por el adorable ídolo y se reunieron en una comunidad en línea para compartir lo mucho que adoran a su guá. Los internautas comentaron, eso es tan lindo, lol, me encanta como tuvo que asegurarse de que supiéramos que era por accidente, es tan adorable, porque es tan linda, su guá estaba siendo su guá, muy mono. Su expresión facial también es tan linda, me voy a desmayar, es tan lindo como se ve sorprendida también después de levantar accidentalmente el dedo, jaja. No creo que sea una controversia incluso si pusiera ambos dedos medios porque es demasiado linda, esto es tan lindo, Dios mío, sus dedos son tan pequeños y como dedos de bebé y es tan adorable. Bueno tuvo suerte de que fuera de casualidad porque quizás las personas lo hubieran tomado como algo malo, yo pienso que debe de tener un poco de cuidado más que todo por lo de Sojin. Bueno amigos se acuerdan que tocaron a las chicas de Aespa, bueno resulta que esos chicos tuvieron su castigo, aunque para ser justos debieron de hacerlo de una vez y grabarlos por las dudas, les dejamos la nota. Ryungbok High School toma medidas disciplinarias contra el estudiante que presuntamente acosó a Aespa y publicó contenido inapropiado en línea. El incidente en el que miembros de la Aespa fueron presuntamente acosados sexualmente por los estudiantes de la escuela secundaria Ryungbok ha concluido. Ryungbok High School ha decidido tomar medidas disciplinarias contra el estudiante que presuntamente acosó a Aespa y publicó comentarios sobre acoso sexual sobre Aespa en las redes sociales. El día 18, la Oficina de Educación de Seúl anunció que la Junta de Educación Práctica de la escuela secundaria Ryungbok emitió una medida disciplinaria contra el estudiante el día 12. La Oficina de Educación también dijo que, a partir del 27, planea llevar a cabo educación sexual sobre sensibilidad de género para los estudiantes de la escuela secundaria Ryungbok. Un funcionario de la escuela secundaria Ryungbok dijo a Ryung Young News en este día, no podemos decirle qué tipo de medidas disciplinarias se tomaron para proteger la identidad del estudiante. El estudiante se refleja a sí mismo y explicó que no sabía que tanta gente podría ver su publicación en las redes sociales. Anteriormente, el día 2, Ryungbok High School celebró un festival para celebrar el 101 aniversario de la apertura de la escuela. En ese momento, un estudiante se vio envuelto en controversia publicando fotos de Aespa, que participó en la actuación en su SNS en ese momento, y escribiendo frases de acoso sexual como hice todo excepto tocarlos y sexo. A medida que crecía la controversia, Ryungbok High School publicó una disculpa, pero fue muy criticada ya que la culpa de la escuela se desvió a personas ajenas que supuestamente asistieron al evento escolar sin permiso. Con las crecientes críticas contra la escuela, Ryungbok High School publicó una segunda disculpa e inició una investigación contra los estudiantes que publicaron contenido inapropiado en línea. Era algo bueno, pero les dejamos los comentarios coreanos. Estudiante masculino que acosó a Aespa en el alma mater de Lee Suman recibe una acción disciplinaria. Miércoles, 18 de mayo de 2022. Artículo, hice todo menos tocarlos estudiante masculino de Ryungbok High School que publicó acoso sexual verbal sobre Aespa. Fuente, dejó Ondan Grian a ver. 1, más 556, menos 50, pero, ¿qué significa incluso hacer todo menos tocar? No significa eso que no haya hecho nada en absoluto. 2, más 258, 17. Me pregunto lo terrible que debe haber sido tu educación familiar para tocar tanto fondo. Ya puedo imaginar cómo deben ser sus padres sólo a través de sus acciones. 3, más 66, menos 4, necesitamos castigos más severos para los delitos sexuales. No somos un estado confuciano. ¿Cómo son nuestros castigos más débiles que incluso un país de espíritu libre como los Estados Unidos? 4, más 21, menos 0, ni siquiera entiendo cómo los estudiantes no saben que es completamente inapropiado publicar este tipo de cosas en una plataforma pública. Nadie lo habría sabido si lo hubiera escrito en su diario, sino en una plataforma pública visible para todo el mundo. ¿Por qué no crees que eso podría meterte en problemas? Un estudiante de secundaria tiene la edad suficiente para conocer las consecuencias. 5, más 21, menos 1, dudo mucho que esté reflexionando. Hay una alta probabilidad de que termine siendo un delincuente sexual en unos años. 6, más 13, menos 1, ¿qué más se puede hacer sin tocar, mirar fijamente, toman fotos animarlos? 7, más 10, menos 1, básicamente es un futuro delincuente sexual tiene que cortar a estos niños en la raíz del problema. 8, más 6, menos 0, ¿qué más podría crecer este niño excepto un delincuente sexual? Nuestras leyes son tan indulgentes que son las víctimas inocentes y los ciudadanos los que más sufren al final. Dion. Fuente, Naver. 1, más 156, menos 2, el cuerpo estudiantil debe sentirse tan avergonzado por las acciones de unos pocos. 2, más 105, menos 3, recuerda cuando su excusa inicial era que eran intrusos en los terrenos de la escuela, como si esa excusa alguna vez tuviera sentido en primer lugar. 3, más 94, menos 5, son futuros delincuentes sexuales en ciernes. 4, más 38, menos 2, espero que SM también comparta las críticas por no proporcionar una seguridad adecuada y permitir que una situación como esta ocurra en primer lugar. 5, más 3, menos 0, el hecho de que este sea el alma mater de Lee Suman. Es bueno de verdad que por fin se hiciera justicia y que aprendan a no tocar a las chicas. Bueno amigos Dispatch dio a entender por una parte que Ibe habría comprado la canción de Lee Serafim para que gane, bueno les dejamos la nota. Según Dispatch, Music Bank de KBS 2 le dio a Limian Bond puntos de emisión 0 pulgadas a pesar de que su canción recibió varias reproducciones de radio. A principios del 18 de mayo, KBS emitió un comunicado oficial en respuesta a la controversia en torno al sistema de puntuación del primer lugar de Music Bank del fin de semana pasado. De vuelta en la transmisión del 13 de mayo de Music Bank de KBS 2, los nominados al primer lugar Limian Bond y Lee Serafim se enfrentaron cara a cara para el primer puesto en el gráfico semanal K según las puntuaciones de Music Bank. Los ganadores del primer lugar de la semana fueron Lee Serafim, que venció a Limian Bond por 846 puntos. Pero tan pronto como se anunciaron los resultados, numerosos espectadores expresaron su incredulidad y dirigieron fuertes críticas hacia Music Bank, afirmando que el sistema de puntuación estaba amañado. El 18 de mayo, KBS respondió a las quejas y críticas de los espectadores con, el sistema de puntuación del K-Chart de Music Bank tiene en cuenta las siguientes áreas, puntuaciones de transmisión digital, 60%, puntuaciones de transmisión de televisión radio, 20%, puntuaciones de preferencia de los espectadores, 10%, ventas de álbumes, 5% y puntuaciones en redes sociales, 5%. Durante el periodo de puntuación del gráfico K de la semana pasada, que se desarrolló desde 2022, 5.2 a 2022.5, 8, la canción principal de Limian Bond, If We Ever Meet Again, no se emitió en ningún programa de televisión KBS, programa de radio KBS ni ningún contenido digital. Por otro lado, otras canciones de Limian Bond, como Trust in Me y My Starry Love, obtuvieron tasas de respuesta del 2,63% y el 2,52%, respectivamente. Sin embargo, para el gráfico K, la puntuación solo tuvo en cuenta las jugadas de If We Ever Meet Again. Según la explicación de KBS, la última canción principal de Limian Bond, If We Ever Meet Again, de su primer álbum completo y M Hero, recibió cero reproducciones de radio durante el periodo de partitura del 2 al 8 de mayo. Envío pide diferir. Según Dispatch, después de buscar en la lista de canciones reproducidas durante cada programa de radio de KBS del 2 al 8 de mayo. If We Ever Meet Again, de Limian Bond se reprodujo el 4 de mayo durante el programa de radio de KBS with Kim Hai Yan, el 7 de mayo durante Limbaek Chun's 100 Music, y el 4 de mayo durante Seoul Bam with Park Sohyeun. Finalmente, Dispatch afirmó que si Music Bank tuviera en cuenta las reproducciones de radio encontradas anteriormente en el sistema de puntuación de gráficos K de la semana pasada. La diferencia de puntos sería suficiente para anular los resultados. Mientras tanto, Limian Bond se convirtió recientemente en el primer solista en aproximadamente 20 años en vender más de un millón de copias en álbumes físicos con su último álbum, I.M. Hero. Su canción principal If We Ever Meet Again también ocupó el puesto número 1 en la lista semanal de transmisión digital de Gaon del 1 al 7 de mayo. Bueno yo siento que no necesitamos ser adivinos para saber que ahí hubo mano negra, o sea sabemos que era una canción y debutes pero el de Lee Serafim pero competir con alguien que tiene más estreamers y que se le considere cero, o sea por lógica. Si en las radios se escucha mucho, se va a tener que escuchar bastante en otras plataformas, o sea si Lee Serafim no es tan escuchadas como él, es porque algo han movido y es obvio. Porque no van a dejar de lado a que tiene a BTS y ahora TXT que han vendido bastante, el mundo está manejado así, es una pena si pero esperemos que pues algún día sean juntos. Dispatch es inteligente, ellos tiran el dardo pero no quieren asumir porque saben que pueden tener una demanda grande si es que no lo han confirmado, porque los únicos que pueden tener cifras exactas y explicar son Music Bank.